muy buenas peña estamos aquí otra vez pues nada os quiero enseñar este regalito que he mandado hoy un gran amigo a darle las gracias ya solo en persona hemos quedado hoy para almorzar ya algunos ya sabéis que es le tenía muchas ganas pero no podía ser y bueno un día hablando con él y tal no sé que se ve que se quedó con la copla y mira y hoy me ha sorprendido no sé a ver si conseguí o consigo que enfoque hoy no enfoca para variar bueno ahí veis el tono es nueva modelo algo no me ha cogido en el metro de nada pero bueno son 68 milímetros de hoja alston wash el tipo de acero 8 cr14 mobs o sea es bueno serán algún tipo de mova yo de aceros no entiendo funda de kydex que por el precio sorprende está en amazon por 21 euros más o menos y bueno vamos a proceder a abrir la caja y bueno voy a tito de rigor supongo que especificaciones del cuchillo y cositas este poblado el cuchillo y por aquí se sale la funda vamos a darle con la funda primero viene con este para core crees engancharlo aquí para hacer un knife aunque bueno viene con este clip que es por donde lo llevaré o dentro de la mochila aquí veis la marca los el clip se puede cambiar de posición incluso quitarlo y os lo dejáis colgado del cuello y tal que ya os digo que yo no yo no lo haré y aquí tenéis el cuchillito o sea serían 68 de hoja no me acuerdo de coger el metro pero bueno aquí veis uno está en wash una cremallera aquí hay otra una digamos en la parte del mango pues la hoja digamos y aquí otra más agresiva que bueno es agresiva pero bueno no a mí me gusta las cremalleras me gustan aquí veis el nombre y el acero muy ligero muy ligero muy finito y bueno parece que me están volviendo a gustar otra de los cuchillos peligro pero bueno buscaba una así chiquitín hoja lisa vemos que tiene micro bisel el mango creo que es g10 no estoy seguro a ver si lo leo aquí g10 g10 hay en tres acabados hay uno con verde pero la hoja es negra y el otro es negro con la hoja también igual que esta en verde me gustaba mucho más pero claro la hoja en negro ya no supongo que con el uso se perdería el satinado bueno el satinado como se llame eso el pavonado ahora lo digo aquí viene con un tornillo torch y aquí supongo para embellecer la otra parte pues la han puesto la sigla del cuchillo de la marca aquí vemos otra pequeña cremallera para mi mano ya sabéis que yo utilizo un 7 de guante aún me sobra será que tengáis un poquito la mano más grande yo creo que irá bien buscar así un cuchillo pequeñito para el monte para cuatro palitos cortar el queso batonín de fuet lo que hacemos todos vaya pero buscaba algo chiquitín y nada peña pues esto aquí os dejo este regalito que me han hecho pero os haya gustado y nada muchísimas gracias por estar ahí adiós